Hola que tal sean todos bienvenidos a Header Videos Y estamos aquí para hacer la actividad número 4, mi propia historia Y si no has hecho la actividad 3, aquí te dejo el siguiente enlace Y si tienes alguna duda, déjanos tu mensaje en los comentarios, será un gusto ayudarte Ya tanto tiempo haciendo las actividades juntos y no te has suscrito, que esperas, suscríbete a Header Videos Todas y todos pertenecemos a uno o varios grupos y comunidades Así aprendemos su idioma, su costumbre, festividades, creencias religiosas o espirituales, formas de alimentación, etc. Esta pertenencia también construye nuestras opiniones y pensamientos La interculturalidad es el conjunto de relaciones solidarias y amistosas que se construyen entre personas de diversos grupos y comunidades Que interactúan y aprenden entre sí, intercambian conocimientos y se enriquecen mutuamente a través de una convivencia respetuosa y justa en medio de la diversidad y las diferencias Para esta actividad vas a necesitar un espacio amplio, un marcador de color, puede ser negro, azul, verde o café Un pliego de papel empaque, puede ser papel bond, cartulina o muchas hojas reutilizables unidas Puedes hacer esta actividad a solas o con la ayuda de una persona de tu familia Busca un lugar de la casa donde entre la luz del sol y tu sombra se refleje sobre el papel o la cartulina En este caso el sol no quiso salir y tuvimos que improvisar Con el marcador empieza a dibujar tu sombra desde la cabeza hasta obtener la silueta de tu cuerpo Este será el mapa territorio de tu historia ¿Sabías que? Para nuestros ancestros el cuerpo es el primer territorio y tiene su propia memoria A través de los sentidos conectamos con los que nos rodeas, las montañas, los ríos, la chacra que es la tierra que cultivamos y los pájaros Todo lo que ocurre en el territorio influye en nuestras historias Lee el siguiente párrafo y descubre que palabras están en los recuadros Completa las palabras con las vocales que faltan Los científicos dicen que estamos hechos de átomos Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias Eduardo Galeano Saca el autorretrato de tu caja portafolio y recórtalo por los bordes Saca también tu tabla paleta de colores pieles Y recorta el cuadrado con el color de tu piel Luego recorta la provincia en la que vives del mapa al ecuador Pega estos tres elementos en el lugar donde sientas que deben ubicarse dentro de tu silueta No te olvides de guardar tus evidencias Escucha, averigua, pregunta a tu familia sobre tu vida y la de tus antepasados Investiga la historia de tu lugar donde vives, las costumbres, las tradiciones, los juegos y las canciones Puedes escribir frases o letras de las canciones, dibujar caminos, objetos y lugares Puedes hacer tachones, manchas y rayones O recortar nuevos elementos para pegarlos en la silueta Tu historia siempre puede cambiar, detenerse y seguir cuando tú decidas Si quieres, invita a las personas de tu familia para contar parte de tu historia en el mapa territorio Las historias y los mapas se transforman todo el tiempo Recuerda que ninguna cultura o comunidad es mejor que otra Todas y todos merecemos respeto Y nadie debe maltratar a otra persona por ningún motivo La discriminación, los perjuicios y los estereotipos Son acciones que dañan y destruyen el equilibrio de la vida Los antídotos contra estas acciones Son la capacidad y el interés para conocer, valorar y respetar a las otras personas Tenemos el poder de construir la realidad que queremos Las diferencias entre las personas Son hermosas oportunidades para conocer miles de mundos dentro de este mundo Guarda el mapa en la caja portafolio Y sácalo cada vez que quieras cambiar y volver a contar tu historia No te vayas todavía, avance la semana número 8 Con el tema Un globo, un tejido Lunes 20, ejercicio de activación Actividad 1, energía vital Martes 21, actividad 2, somos Miércoles 22, actividad 3, juntos Jueves 23, actividad 4, mi mensaje poderoso Y viernes 25, la materia de inglés Y muchas gracias por haber trabajado con nosotros en esta semana Y si tú no has hecho la actividad de esta semana En descripción del video te dejo todos los enlaces para que la hagas ahora No te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí Nos vemos la siguiente semana, chao